Buenas tardes, muchas gracias por volver a llenar este museo, al que damos siempre las gracias, estamos en casa. Bienvenidos también a los que están al otro lado de la pantalla. Me cabe el honor de presentar con unas poquitas palabras, porque es muy conocido, al profesor Antonio Guzmán, Antonio Guzmán Guerra, que fue catedrático de Instituto de Bachillerato en el María Zambrano de Leganés, luego profesor adjunto y catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense, donde actualmente es ese mérito. Sé que imparte cursos en la Universidad de Mayores y creo que vamos a coincidir en que ese alumnado es el mejor de todos, ¿a que sí? Maravillosos. Bueno, el profesor Guzmán ha trabajado muchísimas cosas en temas de métrica, de teatro griego, de mitología griega y es un traductor inconmensurable. Ha traducido a Sófocles, a Eurípides, a Platón, a Luciano, a Aristóteles, voy a seguir, a Tucídides, a Eratóstenes, a Plutarco, a Diodoro Sículo, a Riano de Nicomedia, a Dioscórides, etc. De hecho, es premio de traducción Gómez Hermosilla de la Universidad Complutense. Bueno, no voy a enumerar la cantidad de publicaciones que todos hemos estudiado, que todos hemos leído, en las que nos hemos documentado todos, pero tengo que mencionar, por supuesto, su manual de métrica griega, que se publicó en el año 97 en Ediciones Clásicas. No en vano, él se doctoró con una tesis sobre las series métricas de transición en los versos líricos de Eurípides, ni más ni menos. Tengo que mencionar, por supuesto, su introducción al teatro griego en Alianza, imprescindible. Tengo que mencionar tres volúmenes que publicó junto con el profesor Gómez Espelosín de la Universidad de Alcalá. Como fue profesor mío, pues me cabe también recordar esa Iberia, Mito y Memoria, esa Grecia, Mito y Memoria y ese Alejandro Magno. Y además de todas estas publicaciones, ha sido el profesor Guzmán asesor de la colección Clásicos de Grecia y Roma en Alianza Editorial y ha dirigido como investigador principal diversos proyectos de investigación, entre ellos falsificación y falsificadores en la literatura griega. De hecho, en el año 2017 publicó junto con la profesora Isabel Velázquez un volumen muy interesante que se titula Estudios sobre falsificación documental y literaria antigua. En fin, además de todos estos volúmenes, me van a permitir que mencione uno que a mí me cambió la vida porque después de leer su mitología del firmamento de Eratóstenes, esta traducción, pues yo decidí dedicarme al mundo de la mitología. O sea, que para mí es una obrita especialmente importante. Cuando traduce el profesor Guzmán lo que Eratóstenes nos explica sobre la constelación de la lira, dice lo siguiente Esta constelación que ocupa el lugar noveno representa la lira de las musas. Este instrumento musical fue inventado por Hermes a partir del caparazón de una tortuga y de los cuernos de las vacas de Apolo. Tenía siete cuerdas en recuerdo de las hijas de Atlas. Se la entregó a Apolo, quien después de entonar un canto con ellas, se la regaló a Orfeo, el hijo de Calíope, una de las musas, que amplió el número de cuerdas a nueve en honor de las musas, mejorando con mucho la lira. Orfeo fue muy apreciado entre los hombres, hasta el extremo que se sospechaba que embelesaba las fieras y hasta las piedras con su canto. Y así lo va a hacer también el profesor Antonio Guzmán con su conferencia Heródoto en el Renacimiento Español. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos otra vez. Voy antes de empezar un poco la cortesía que parece necesaria. Pues, en fin, hay que cumplir el ritual de agradecer a la dirección del museo y al propio museo la acogida hospitalaria con que desde hace ya años reciben este ciclo de conferencias y de actividades. Y, en fin, en tercer lugar también, por no alargarme demasiado, pues también a mi querida colega y actualmente está ejerciendo de presentadora por sus amables palabras. Dice que he trabajado mucho, no es que haya trabajado tanto, que eso ya es muy mayor. Entonces, claro, al ser tan mayor parece que uno ha trabajado mucho, ¿no? Pero es más bien por, como dice el refera, más por viejo que por sabio. Bueno, no me voy a alargar porque tengo previsto un poco la intervención, quizá 45 o 50 minutos. Y si dar lugar, quizá posteriormente, pues alguna intervención y alguna cosa que aclarar y demás. Bueno, pues, dicho lo cual, voy a empezar, claro. El tema que he elegido para este ciclo, ¿no?, que ya prácticamente está bastante avanzado en su calendario, es un tema un poco de recepción y de pervivencia de algún autor. Es un tema que, naturalmente, trabajé hace alguna ocasión y, bueno, me ha parecido que, siendo un tema, en parte puede ser un poco colateral, pero tiene interés, tiene cierta relevancia. Se titula, como he prometido, Heródoto en el Renacimiento Español. Ver un poco la presencia de este autor en nuestro país. Bueno, a mí me gusta, como, en fin, quizá algunos ya me conocéis, adelantar un breve índice del plan de trabajo que nos va a llevar esta tarde, con objeto de que si alguien se quiere ir antes de que acabe, pues ya sabe por dónde voy y lo que me queda probablemente. Lo he estructurado en tres apartados, algunos rasgos singulares del Renacimiento Literario Español, ya que vamos a hablar un poco del Renacimiento, breve sumar histórico, algunas personalidades, la Universidad y la Biblia Complutense, la Universidad de Alcalá, precisamente, y la Biblia Complutense. El segundo apartado, más o menos proporcional, lo voy a dedicar a Heródoto viaja a España, manuscritos y traducciones. Cómo llega el conocimiento de Heródoto en la época del Renacimiento a España y cómo pervive en los siglos siguientes. Entonces, migración de Heródoto a Europa, es decir, evidentemente, los manuscritos no llegan solo ni principalmente a España, sino un recorrido a Europa. Algún manuscrito de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Escorial, de algunos fragmentos y de alguna no obra completa de Heródoto, que es una obra extensa, como sabemos. Y luego, cierro este apartado segundo con una primera referencia a algunas traducciones. Algunas traducciones, a veces de latín, no necesariamente del griego, y a veces a través de lengua vernácula, de italiano, de francés, etc. Y luego, la tercera parte, en fin, es un poco más simpática, es lo que le he llamado la recepción de Heródoto de los siglos XV y XVI. Y, en fin, es una cierta clasificación, partiendo, apoyándome, ¿no?, en Lida de Malquiel, que la…, María Rosa Lida de Malquiel, que hizo un trabajo un poco seminal, ¿no?, a propósito de las traducciones de Heródoto en su momento. Y luego yo lo he completado con otras, con otros pequeños detalles, otros pequeños datos. Bueno, pues he elaborado una cierta tipología, que es la que aquí más o menos vamos a revisar. Citas o alusiones a personalidades históricas, a Ciro, a Creso, a Semina, a Melicurgo, en Antonio de Torquemada. Este Antonio de Torquemada no hay que confundirlo con el famoso tremendo censor, etc., etc., es otro personaje. Algunas referencias a descripciones geográficas o etnográficas de un autor que se llama Pedro de Espinosa. He hecho esta tipología y vamos a ver algún ejemplo en su momento con objeto de, en fin, de hacernos una idea de qué partes de Heródoto interesan. Lo mismo que los estudiosos de Heródoto dicen que Heródoto pretendía epatar a sus contemporáneos griegos, cuando dice que él es muy viajero, no viajado tanto como él dice, pero, en fin, que es muy viajero y que ha visitado en varias ocasiones Egipto y que ha visto Egipto, etc., lo que a él le interesa es describir aquello que no es familiar a los griegos, sino aquello que es curioso, llamativo. ¿Por qué el Nilo tiene el comportamiento tan exótico que tiene? ¿Por qué el Nilo fluye con mucho caudal en verano, que es cuando los ríos de Grecia están prácticamente secos? En cambio, el invierno es lo contrario. ¿O por qué un animal como el camello, que no es conocido por los griegos, se entretienen a hacer esas descripciones que son de especial interés para el griego? Bueno, pues aquí podemos un poco recapitular, al hilo de estas lecturas que vamos a ir viendo, qué temas, qué tópicos interesan a los traductores y a los receptores de Heródoto en España. Hay pasajes oníricos en los traductores, en Lorenzo de Sepúlveda, hay un apartado que se ha denominado Curiosidades Extraordinarias, Záumata, un poco al hilo de lo que antes comentaba del propio Heródoto, y luego algunos relatos militares, algunas referencias militares, dado que lo tengo en ocasiones, pues, en fin, narra, evidentemente, episodios bélicos de campañas, etcétera, etcétera. Entonces, interesan a algunos de estos autores como Melchor de Santa Cruz. Bueno, de manera que este es un poco el esquema, a ver si empiezo ya, a ver si es decir que tanto y que no empiezo. Bueno, yo creo que en el primer apartado hablar algo del Renacimiento Español. Estas son un poco bachilleradas, pero nos sirve un poco de recordatorio. El Renacimiento en España fue, en general, en Europa, pero también en España, fue un periodo de la historia europea que considera al humanismo como la mayor novedad en el campo de la educación, de las artes, de la ciencia y de la cultura, en el contexto de una sociedad renovada, de un cambio de época, un cambio del tránsito de la Edad Media a esta nueva etapa. Y es curioso, y no deja de ser paradójico, que esa vuelta a la antigüedad, ese interés renovado por la antigüedad, que tiene que ver, evidentemente, con el fenómeno importante de 1453, de la caída de Constantinopla, es cuando empieza el gran éxodo de los intelectuales y científicos, etc., de la parte oriental a la parte occidental, primero Italia y demás. Bueno, pues digo que no deja de ser paradójico que esa vuelta a la antigüedad clásica pudiera generar la literatura en diversas lenguas vernáculas. Esto es lo que va a potenciar enormemente la presencia, el tomar como modelo a los grandes autores clásicos, a partir de ese fenómeno de emigración cultural, en el ámbito de un espíritu cada vez más secular. De manera que, precisamente, ese movimiento va a enriquecer enormemente la aparición y el desarrollo de lenguas vernáculas. Como sabemos, el movimiento surgió en la Italia del siglo XV y llegará a España, poco más tarde, en la segunda mitad del siglo XIV, llega a España, en la segunda mitad del siglo XV, con algunos nombres destacados. Aquí tenéis una referencia, por si a alguien le interesa de dónde he sacado esta información, etc. El famoso Norton, la imprenta en España de 1501 a 1520, los estudios de Maraval, para nosotros Maraval nos suena el ministro del primer gobierno de Felipe González, su padre, José Antonio Maraval, Estudios de Historia del Pensamiento Español, serie II en la época del Renacimiento, y un libro esencial del profesor recientemente fallecido, profesor nuestro, de muchos de los que aquí estamos ahora, el profesor Luis Gil Fernández, Panorama Social del Humanismo Español. De manera que, si alguien quiere aprender algo, no por lo que yo diga, sino por lo que dicen estos autores, ahí tenéis la referencia. Bueno, este es un mapa sencillamente emblemático, por estas cosas de hacerlo iconográfico, ¿no? ¿Cuál es la distribución de España de Castilla y León en esta época? El Reino de Pamplona, el Reino de Aragón, que incluye naturalmente en esta época Cataluña y Aragón, y el Reducto, el Reino de Granada, todavía en poder de los últimos árabes en España. Las casas reales, voy un poco deprisa, pero estas son cosas un poquito generales. Juan II de Castilla, de ahí tenéis la época, se casan con Isabel de Portugal, y son los padres de Isabel de Castilla, la que luego sería la reina católica, casada con Fernando de Aragón en 1469. Es el ámbito cronológico de la monarquía en España. Y posteriormente, claro, Carlos I, y terminaré un poco haciendo referencia a la época de Felipe II por la cuestión de la biblioteca, sobre todo del escorial. Bueno, de manera que hecha esta mínima introducción de marco general, voy a tratar ahora algo de algunos aspectos literarios. El auténtico papel del Renacimiento literario español ha sido motivo de un apasionado debate, a propósito, desde una óptica un poco optimista y lo su contraria, un poco más pesimista, desde un optimismo excesivo a un moderado pesimismo. Para un autor, por ejemplo, como Rubio, en la página 35 de su trabajo, propone que es posible defender una perspectiva de gran aliento creador. El Renacimiento español no es como el Renacimiento italiano, ni bastante menos, pero tampoco es una cosa gris, anodina, etcétera, sino que tuvo también su empuje. Aunque el Renacimiento español comenzó casi una centuria o un siglo más tarde que el italiano, sin embargo, floreció de tal manera que puede compararse, podría compararse, y con ventaja, con el Renacimiento de otras naciones. Estas son las palabras literales de este autor. Además que, en fin, hay, como comentaba hace un momento, personas que dicen que el Renacimiento español fue una cosa muy modestita, muy de andar por casa, muy concreta, etcétera, en cambio hay otros autores que encuentran material suficiente para decir que fue una cosa un poco más potente, un poco más importante. A su vez, otro autor, en su obra Hispano Classical Translation, las traducciones hispano-clásicas que vieron a la luz de la imprenta entre 1482 y 1689, publicada en el año 70, añade un punto de vista también sumamente interesante al fijar una cronología muy precisa a la hora de analizar el proceso de traducción de los autores clásicos al español. Y va haciendo un estudio, unas calas cronológicas importantes. Distingue, en fin, aquí tenéis tres, cuatro etapas importantes, durante el reinado de Juan de Castilla, los años de los recatólicos, los primeros años de Felipe II y años finales y posteriores a Felipe II. En fin, se va acumulando información y estudios muy detallados. Por ejemplo, dice que en el tercer periodo, en el C, se confirma la publicación de 97 traducciones de autores grecolatinos. Y en el periodo siguiente, en el D, en el último, de la época final de Felipe II, encontramos un total de 88 traducciones. Bueno, esto es lo que nos sirve un poco para hacer una evaluación objetiva, de si realmente hubo muchas traducciones, pocas traducciones, de qué autores, etc. Bueno, no obstante, hay que advertir que no se llevó a cabo ninguna traducción completa de las historias de Heródoto, por las razones que ahora iremos viendo. Además, las traducciones de autores latinos fueron el doble que las de autores griegos. Además, que se va dibujando un panorama de cuál ha sido el proceso de incorporación, de trasvase de los autores grecolatinos al castellano. Luego comentaré algo de por qué, qué explicación se puede encontrar o se suele dar de este fenómeno. En cambio, si aparecen traducciones al castellano, hechas a partir de versiones francesas e italianas. Esta es una práctica que va a perdurar en la intelectualidad y los traductores españoles prácticamente hasta el siglo XIX y casi el siglo XX. Traducir no de lo original propiamente latino o griego, sino con mucha más frecuencia de la que creemos, a partir de traducciones ya en otras lenguas vernáculas, italianas o francesas. Hay que recordar, en fin, aquí hay personas que han trabajado mucho en la traducción y que, en fin, seguramente me van a poner algún aprieto, pero de momento yo me voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra. Bueno, recordemos que hay dos verbos específicos para cada caso, para traducir del latín o del griego o para traducir de una lengua vernácula. Romanzar significa, específicamente, con gran precisión, traducir a partir de una de las dos lenguas clásicas. Y, en cambio, el verbo mudar se reserva para las traducciones hechas desde otra lengua vernácula. De verdad que hasta la terminología, bueno, pues es precisa y tiene un significado distinto en cada ocasión. Entre las principales figuras literarias de Castilla de esta época, que se vieron influidas por la primera oleada procedente de Italia, hay que citar a Íñigo López Mendoza, marqués de Santillana, que reunió en torno a su persona una serie de estudiosos, como noble, promoviendo así el interés por los autores clásicos en la corte de Juan II de Castilla. Recuerdo, se recuerda que fue el que introdujo en España el soneto al itálico modo, al itálico more, la introducción del soneto italiano. Por su parte, el rey arragonesa, Alfonso V el Magnánimo, se instaló en la ciudad de Nápoles y en su corte trabajó Lorenzo Valla, el filólogo latino más destacado de la Italia del siglo XV. Las traducciones latinas de Lorenzo Valla eran escrupulosísimas, con una enorme precisión, hasta el extremo de que en algunos pasajes de las historias de la guerra del Peripo de Alfonso de Tucídides, cuando los manuscritos claudican o cojean en algún momento y tienen un texto un poco corrupto, el editor se puede valer de la traducción latina de Lorenzo Valla y a veces incluso prefiere la versión latina de Valla a la tradición conservada vía manuscrito griego. Fijó hasta qué punto el prestigio de la traducción de Valla fue espectacular. Algo más tarde tenemos la figura de Antonella Nebrija, que estudió en Bolonia y luego volvió a España a enseñar en Salamanca y Alcalá de Henares, como es bien sabido, fue el autor de la gramática española del 92, primera obra destinada a la lengua española y sus reglas gramaticales, y una de las primeras en publicarse sobre una lengua moderna europea. De verdad que es una figura, evidentemente, de una destacadísima categoría. La primera gramática francesa, por ejemplo, escrita por un autor inglés, curiosamente, es de 1530, de la que es muy posterior, bueno, posterior a la de 1492, y la primera inglesa vio la luz en 1586. De verdad que hay que hacer una valoración muy positiva y muy espectacular de esta primera intervención de Antonella Nebrija. La reina Isabel I de Castilla encargó a Nebrija que tradujera las introducciones latinas en 1481, a fin de que las monjas, las monjas que no saben latín o que saben muy poco latín, pudieran acercarse a algunos autores clásicos. En esos años, el latín, junto a conocimientos de elocuencia, era los principales recursos para tener acceso a otras ciencias, como la medicina, el derecho e incluso la teología. De manera que el currículum humanístico en lenguas clásicas se consideraba un requisito para cualquier persona que aspirase a un cargo en la corte. De manera que era de una utilidad práctica social importante en estos siglos. También Luis Vives, otra figura destacadísima del pensamiento español, amigo de Erasmo, curiosamente, preparó un comentario de la obra de San Agustín, de la ciudad de Dios, que fue publicada en 1522 con una dedicatoria al rey octavo de Inglaterra. Las paradojas a veces de las vericuetas por donde circulan las tradiciones. Y año más tarde, él mismo fue tutor de la princesa Mary y escribió una obra en latín de instituciones féminas cristianas sobre la educación de las muchachas. El libro que dedicó a la reina inglesa Catalina de Aragón, primera esposa de Enrique VIII. Bueno, de vez en cuando dejo caer alguna pequeña información para ilustrar y para no hacer esto tan pesado. Curiosamente, Luis Vives afirmaba que Heródoto fue padre de mentiras, mendaquiorum patrin, aunque eso sería otro tema de verificarlo, si tenemos tiempo de extenderlo. Pero no deja de ser curioso que precisamente a propósito de Heródoto, el famoso padre de la historia vive y dice que fue un mentiroso. Bueno, como he mencionado Cisneros, hay algo que hay que decir de la Universidad de Alcalá, fundada en 1508. Cisneros de octubre abulo del Papa Español Alejandro VI en 1499, año que marca la fecha del proyecto de la Universidad Complutense, la Universidad Complutense auténtica de Complutum, de Alcalá, de la que luego prestó su nombre a la nuestra. Durante algunos años Cisneros promovió el estudio de lenguas orientales y clásicas a fin de facilitar la predicación de los evangelios, de que creara 42 cátedras en Alcalá, de las cuales 22 correspondían a los estudios de humanidades en sentido amplio. Otra vez, por tanto, un impulso en pleno renacimiento con la iniciativa de Cisneros y la creación de las cátedras. Un caratense griego, por tanto, Demetrio Ducas, fue el primero en poseer la cátedra de griego de Alcalá, tras haberse visto obligado a emigrar a Italia ante la expansión turca y desde allí vino aquí a España. A veces interesa conocer qué personajes y cuál fue el papel que desempeñaron. En Italia, Ducas había trabajado bajo las órdenes de Manucio, de Aldo Manucio, el gran editor veneciano, en la publicación de algunas obras griegas como los rétores Graechi, la retórica de un pseudo Aristóteles y otras obras menores. También vinieron los hermanos Antonio y Alejandro Gierardino y más tarde Lucio Marineo Siculo, como famosos profesores de Alcalá, de manera que la Universidad de Alcalá se convirtió en un auténtico centro universitario internacional, que acogía a todos estos intelectuales, profesores, filólogos, podemos llamar, etc. Bueno, como siempre, por honestidad digo, ¿de dónde se ha sacado esta información? De Antonio Alvar, el profesor Alvar, la Universidad de Alcalá de Henares a principios del siglo XVI, Alcalá de 1996, y el profesor Francisco Rico, un prólogo al Renacimiento español, en seis lecciones sobre la España del siglo de oro, bla, bla, bla. Esto digo para, soy deudor de estas lecturas y ahí os la dejo por si a alguien eventualmente le interesa. Bueno, una de las empresas más grandes de Cisneros fue la preparación de la Biblia Políglota Complutense, en los años 1514-1517. Su publicación fue el resultado de determinadas circunstancias y condiciones históricas del Renacimiento, pero fue también una empresa absolutamente desaforada, ¿no? Pero, lamentablemente, esto, bueno, claro, necesitaría ser tratada en otra serie, si habláramos un poco con calma de la traducción de la Biblia Complutense. Alcalá siguió el modelo del Colegio de Utrilingüe de Oxford y el Colegio de L'Ecter, o Ayo, de Lovaina, de manera que había precedentes, y Cisneros, con su equipo de colaboradores, lo que pretendió es hacer en España algo similar, parecido a lo que se estaba ya trabajando, ¿no?, en centros universitarios de prestigio en Europa. Bueno, como veis, o más bien imagináis, claro, porque no se ve nada, pero vamos, como veis, más bien imagináis, esta es una página de la Biblia Complutense. La columna que contiene el texto latino está entre el texto hebreo y el texto griego. Dice, como Jesús entre el ladrón justo, el texto griego, y el ladrón injusto, el texto hebreo. Esta es una anécdota que da a veces la, en fin, la socarronería de estos editores también. Bueno, la verdad que está la Bíblica Trilingüe en tres columnas, el texto latino está entre el texto hebreo y el texto griego. Y dice, literalmente, colocando el texto latino entre los dos ladrones, el ladrón bueno, el ladrón justo y el ladrón malo. Bueno, en cualquier caso, la Biblia Políglota de Alcalá fue una de las obras más importantes que haya realizado la ciencia de los filólogos puesta al servicio del arte de los impresores. Estas son palabras de Marcel Batallón, un gran estudioso también del Erasmo en España, la presencia de Erasmo en España, las relaciones entre Erasmo, Luis Vives, y el círculo, sobre todo, de la Universidad de Alcalá en esos años. Como siempre, más información en la página esta y el quinto centenario de la Biblia Políglota con Plutense, en 1514-2014, hace unos años. Bueno, este es un poco el apartado primero. El apartado primero. No sé si nos va a dar cómo vamos de tiempo, pero... Bueno, regú. Muy bien, ¿no? Sigo. Pasando al segundo aspecto de la charla, Heródoto, viaje a Europa y España, manuscritos y traducciones. ¿Cómo ha migrado Heródoto a Europa? ¿Qué manuscritos en la Biblioteca Nacional Escorial? Y las traducciones. Comenzaré esta segunda parte constatando que las historias de Heródoto fueron copiadas en Bizancio, de verdad que en Bizancio sí hubo un interés por conocer la obra de Heródoto, aunque su interés no fue tan poco excesivo, tal vez por tratarse de un texto en dialecto jónico. ¿Sabéis que Heródoto escribe todavía en dialecto jónico y que Estucide es el primero que emplea el ático en ella como lengua, como dialecto, como lengua para la historia. La historia tiene antecedentes en la jónia e incluso la ley del género implica que se mantenga el dialecto jónico en ese género literario. Recordaréis que cuando Ariano de Nicomedia compone el viaje a la India, o sea, a la Navas y de Alejandro Magno, el último libro, el octavo de esa obra, de las historias de la Navas y de Alejandro Magno, el último compone siete libros en dialecto ático, en la que ya se escribe, pero en cambio, por respeto, por recuerdo y haciendo un guiño a la viejo padre de la historia, que es Heródoto, el libro octavo, el libro dedicado a la India, cuando Alejandro baja por el río, etc., lo compone en jónico, por respetar la tradición y hacer ese guiño con el dialecto de los historiadores. Bueno, después de Bizancio, Heródoto se va a difundir por occidente a partir de traducciones, primero latinas y luego en lenguas vernáculas. Fue Guarino de Verona quien en 1416 editó la primera traducción, aunque solo del libro primero. Este va a ser una constante, que es un autor que se copia y se traduce, pero parcialmente, sectorialmente. Es una obra de un autor de cierta amplitud. Bueno, la más popular y famosa fue la versión latina de Lorenzo Balla, del que ya he hablado antes, en 1452, bajo los auspicios del papa Nicolás V. Esta traducción de Balla fue copiada, copiada, editada, editada en multitud de veces. Una y otra vez, la traducción de Balla conoció nuevas ediciones y correcciones a cargo de los humanistas europeos de los siglos XVI y XVII. Ahí tenéis otra vez un trabajo, los trabajos de Balla como traductor de Heródoto. Bueno, en este libro de 2016, un companion de estos de Brills. Bueno, como curiosidad voy a recordar que la traducción latina esta de Balla fue publicada algunos años antes que la edición Prínquez del texto griego. O sea, la traducción latina fue de Balla anterior a la edición Príncipe del texto griego, que es de 1502. Tenéis por ahí alguna reproducción. Por su parte, el traductor, Mateo Boyardo, preparó una versión italiana, la primera en una lengua vernácula que se hizo, que fue publicada póstumamente en 1533. En Francia, es decir, que no solamente en Italia, la versión que cierra Rabelais se nos ha perdido, y fue Pierre Saliat quien publicó la primera traducción francesa completa en 1566, a partir de la latina de Balla. Fijaos que este es el proceso muy frecuente, no directamente del griego, sino a partir de la latina de Balla, que es muy buena, que he elogiado a Balla como traductor. Bueno, Heiget, en ese monumental libro, sobre la recepción de los autores clásicos de la literatura europea, nos cita, en la página 188, una traducción inglesa de los libros 1 y 2, a cargo de un tal BR, del año 1535, y finalmente la traducción al alemán de Bonner, en la que apareció en 1535 también, también a partir de una versión latina. De manera que fijaos que esto es lo que se vuelve a repetir. Bueno, aquí tenéis la foto de la portada del Companion este de Ebril, la recepción de Heródoto en la antigüedad, etc. Bueno, otro hito importante supuso en 1566 la edición de Stephanus, a G.E. Stien, en griego y en latín. En griego y latín. En ella criticaba la obra de Valla, a quien consideraba un editor que no es ni sabio, ni ignorante, ni fiel, ni infidel, ni negligente, ni diligente. La verdad que lo pone, lo pone este. Bueno, este era un poco probablemente estos piques académicos entre colegas queridos, que no dejan de tirarse puyazos muchas veces, como es una tradición inveterada en cualquier profesión. Bueno, de manera que curiosamente, no le gustó la traducción de Valla, está clarísimo. Bueno, la Biblioteca Nacional y el Escorial, donde vamos a ver que hay dos manuscritos. La Biblioteca Nacional, antigua Real Biblioteca, fundada por Felipe V en 1716, otra vez imitando otras instituciones similares de Francia, podemos considerarla una evidencia indirecta del Renacimiento en España, por sus colecciones de fondo. Aunque algunos profesores, copistas y viajeros partieron hacia Italia y el Este, interesados en adquirir manuscritos latinos y griegos, no solamente es que vinieran copistas y profesores de Bizancio, también había embajadas, encargadas por los nobles, condes, etc., a adquirir documentos y manuscritos, etc. Durante los siglos XV y XVI, por ejemplo, Pedro Tafur, Juan de Mena, Alonso de Palencia, Rodrigo Sánchez de Arevalo, Pedro González de Mendoza o Antonio de Nebrija, el caso es que ninguno de estos consiguió hacerse con ninguna copia manuscrita de las historias completas de Herodoto, a pesar de que hubo intentos diversos de copiar y hacerse con manuscritos. De modo que hemos de aclarar que algunos de los manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional proceden de Italia, excepto unas pocas copias que fueron realizadas en España por los griegos de Armario y Calosinas, algunos griegos que ya trabajaron aquí en España y copiaron aquí alguna parte de esos manuscritos. Como siempre, en base de información, Fernández Pomar, la colección de Uceda y los manuscritos griegos de Constantino Láscaris. Es un trabajo muy importante, ya un poco antiguo, pero todavía utilísimo. Bueno, y aunque Herodoto no haya sido, por tanto, uno de los autores más conocidos en España, poseemos algunos manuscritos de sus historias, que son concretamente, uno de ellos, el de Siglado Biblioteca Nacional 31, el catálogo de Iriarte, igual a 25 de Gregorio de Andrés, este manuscrito fue copiado por un famoso escriba griego, Constantino Láscaris. Recordemos que este Láscaris fue además autor de otro libro importante, también en la Biblioteca Nacional, La gramática griega, obra que obtuvo el honor de ser la primera obra impresa en tipos griegos. La primera obra gramática griega impresa en caracteres en tipos griegos. No es la... Bueno, pues este, este Constantino Láscaris recibió hace, bueno, unos años ya, ¿no?, una monografía dedicada a él, Constantino Láscaris, semblanza de un humanista bizantino, de la profesora Teresa Lanzano. Bueno, pues bien, en Madrid tenemos, además de la gramática, una versión manuscrita en tres libros. Los libros uno y dos están dedicados a la frase, la sintaxis del verbo, etcétera. Y en el tercero se estudia la métrica, la poética y los dialectos. Se supone que Láscaris se inspiró a hacer la estructura de esta gramática en otro autor, en Kerogosco, y otro filólogo bizantino, según verifica en la profesora Manzano en esta monografía interesante y muy buena que le dedicó en su momento. Pero bueno, volviendo al manuscrito de Herodotus, diremos que está fechado por el propio Láscaris el 30 de agosto de 1487 y que fue donado a la biblioteca de la Catedral de Mesina en Sicilia y que luego pasó a la colección del Duque Duceda para terminar ingresando en la Biblioteca Nacional en 1712. La biblioteca del Duque Duceda se caracteriza, los que hayáis tenido, sé que aquí hay personas que han trabajado con esto, en la Biblioteca Nacional están muy bien encuadernados, están en una colección del Duque, muy cuidada, muy bien encuadernada, con esas pastas verdes de piel, con estas marcas doradas, etcétera. Es una colección verdaderamente espectacular, de las mejores colecciones de la Biblioteca Nacional. En la suscripción del manuscrito se lee Constantino Láscari lo copió en Mesina, en Sicilia, para sí y para otros, porque hacía años que quería hacerse con un ejemplar y aunque no encontró en la ciudad un buen papel, lo copió a toda prisa, ya que el dueño del manuscrito era un extranjero que estaba a punto de abandonar la ciudad. Bueno, estos colofones, estas pequeñas noticias son a veces muy curiosas. Hay un repertorio bibliográfico dedicado a los colofones de manuscritos, que son una información que parece muy marginal, pero que a veces resultan sustantivas, porque hablan de la fecha, de quién lo copió, si fue comprado, dónde lo copió, etcétera, por quién, encargo de quién, etcétera, etcétera. Bueno, en la Biblioteca del Escorial, fundada en el XVI bajo el rey de Felipe II, se enriqueció también con la donación de fondos griegos y latinos de un humanista, Paes de Castro. La Biblioteca del Escorial sufrió un incendio en 1671 y los manuscritos latinos se vieron reducidos a aproximadamente 1300 y los griegos a unos 650. Fue un incendio pavoroso. Aunque se piensa que no todos los manuscritos que se dieron por perdidos en el incendio perecieron, alguien aprovechó, se habla de que hubo algún embajador de un país escandinavo, se agenció alguno de los manuscritos que luego aparecieron en el catálogo como perdidos, quemados, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es otro aspecto también. Bueno, pues en la Biblioteca del Escorial hay un testimonio de Heródoto, el manuscrito 47, el catálogo de Revilla, 156 Gros, este francés que vino aquí antes de hacer el catálogo de Revilla, contiene un texto muy breve que corresponde a la historia de Elícides, lo que se lee en el libro octavo y en el libro noveno en esos dos pasajes. No es un manuscrito muy amplio, es un manuscrito pequeño, es una selección y esto es lo que era muy frecuente. Se trata de un códice griego que perteneció a Diego Hurtado de Mendoza y que ingresó en la Biblioteca del Escorial en 1576. Bueno, de nuevo, lo que tenemos son en principio dos manuscritos en la Biblioteca, uno en el Escorial y otro en la Biblioteca Nacional. Pocos manuscritos herodoteos en nuestra Biblioteca. En cambio, hay una compensación. Durante el siglo de oro la obra de Herodoto fue haciéndose cada vez más conocida gracias a las traducciones, en especial la latina de Balla que ya la he vuelto a repetir varias veces. Balla trabajó en la corte del rey Aragones Alfonso V y su traducción latina posee una sola elegancia lo que le hizo que alcanzara gran difusión y fue muchas veces reeditada. Bueno, hubo que esperar sin embargo a la publicación de una obra, en fin, los títulos de las obras de este siglo XVII sobre todo el XVII son muy singulares. Hubo que esperar a que se produjera la edición de la postrera Historia de la Monarquía de los Persas hasta Alejandro Magno publicada en Valladolid en el 1604 para encontrar más pistas o pistas nuevas de la presencia de Heródoto en España. A partir de aquí se abre un enriquecimiento de la recepción de Heródoto que es de lo que voy a hablar a partir de este momento. En la obra de Gemisto Pletón traducida del griego al castellano por Pedro Davi o Davi o Deivi como se pronuncie promete ese autor en el prólogo que tiene intención de traducir a Heródoto y Tucide entre otros historiadores pero o no lo hizo nunca o por lo menos no se conserva lo cierto es que no no ha parecido pero él decía por eso yo me he atrevido a dedicar este librito a su majestad como a mi señor y a persona tan generosa el cual suplico le recibe de tan buena voluntad como yo deseo que los efectos de mis trabajos les sean agradables y si así es yo tomaré ánimo para poner en luz la historia de Heródoto. Esto lo dice en el prólogo de la dedicación tarea que por lo que sabemos o por lo que se conservamos no llevó a cabo pero tuvo por lo menos intención. Bueno, la primera traducción completa completa esto es importante porque es un autor muy fragmentado de Heródoto al castellano fue la que llevó a cabo POU el año 1750 muy tarde como veis muy tarde y ha estado vigente hasta hace relativamente poco tiempo y el autor declara en su prólogo mi ánimo al principio era dar un Heródoto greco hispano en la imprenta de Bodini en Parma pero la prohibición de introducir en España espada dice sí libros españoles impresos fuera de ella y el consejo de don Nicolás de Azara agente en Roma me retrajeron de mi determinación bueno fijaos como a veces los prólogos estos o los información complementaria resulta muy muy interesante bueno vamos casi bien apartado tercero la recepción de Heródoto en literatura española en los siglos 15 y 16 sobre todo 15 y 16 y 17 es la tercera parte y última para buscar la presencia de Heródoto en autores españoles encontramos un elenco de nombres ahora muy generoso de manera que de pronto parece como que la obra de Heródoto las traducciones van a interesar van a interesar algunos no los vamos a ver aquí porque son muchos y porque no vamos a tener tiempo entre los cuales presentaré breves testimonios de Juan de Lencina de Sancho de Muñoz de Juan Rodríguez del Padrón Cristóbal Sola de Figueroa en fin ahí lo tenéis Clemente Bercial Juan de Timoneda Pedro Mejía López de Vega contra la Dolor no hay desdiche lo veían en su ricón y algún otro y entonces como antes se adelantaba he organizado el material para no hacerlo en bruto sino hacer una cierta tipología pues con esta esta distribución citas y alusiones siguiendo a María Rosalía de Malquiel en la página 93 siguiente yo lo he ampliado y lo he complementado con otras aportaciones citas y alusiones en fin esto ya lo he leído aquí tenéis la tradición clásica en España el libro este de María Rosalía de Malquiel que es un libro interesantísimo bueno el primer apartado citas y alusiones a personalidades históricas interesan claro que hacer traducciones pero que se refieran a pasajes de grandes personalidades históricas de las que aparecían en el relato de la obra de Heródoto hay un autor que es este Antonio de Torquemal Torquemada escribe lo que él llama coloques satíricos es de Astorga de 1510 trabajó como asistente del sexto conde de Benavente quien poseía una nutrida biblioteca y él era el bibliotecario del conde de Benavente bueno pues entre otras cosas escribió estos coloques satíricos no hay que confundirlo con el famoso y tristemente célebre inquisidor Tomás de Torquemada Torquemada son casi contemporáneos este es un poco más joven pero no tiene que ver nada en absoluto bueno aquí tenéis en la colección esta Antonio de Torquemada obras completas etcétera podríamos traer a colección ahora algunos pasajes sobre Creso o alusión a los persas pero el texto más conspicuo se refiere al famoso faraón Fero corresponde al pasaje lo vamos a ver ahora en dos columnas como Jesucristo es la traducción latina entre los dos ladrones Heródoto libro segundo 111 siguiente tenemos las dos versiones la de Heródoto y la de Torquemada bueno quizá en fin el público femenino ilustre en esta sala vaya a encontrar el texto un poco inconveniente pero no lo he querido censurar no lo he querido censurar sino que lo voy a contar tal como porque refleja qué tipo de textos interesaban qué tipo de textos el contexto es el siguiente al morirse Sostris le sucedió en el trono dice los sacerdotes su hijo Fero y este rey no emprendió guerra alguna y acadeció que se quedó ciego por la siguiente razón fluía el Nilo con tal crecida como nunca antes alcanzando la altura de 30 pies de modo que el agua inundó los campos impulsada por un fuerte viento este es el contexto un poco de por qué este personaje se quedó ciego y aquí he puesto en parejado texto de Heródoto y texto de Torquemada es decir Torquemada está reproduciendo en sus coloquios satíricos un texto de la traducción de Heródoto como vamos a ver ahora fidelísimamente la recepción no puede ser más indubitable y luego añade alguna gracia personal la gracia puede no ser tan graciosa pero bueno es la palabra de Torquemada y cuenta que entonces el susodicho rey presa de insensata temeridad tomó una lanza y la arrojó en medio de los remolinos del río y poco después enfermó de los ojos quedándose ciego durante 10 años estuvo pues ciego pero en el año undécimo le llegó de la ciudad de Buto un oráculo en el cual se había cumplido el tiempo de su castigo y recobraría la vista esto es lo que le interesaba a los griegos que Heródoto le contara las anécdotas de un personaje egipcio y recobrara la vista si se lavaba los ojos con orina de una mujer que solo hubiese mantenido relaciones con su marido y no conociera a otros hombres bueno ya viene la picardía esta un poco un poco naif etc en los coloquios se lee y fue que uno llamado Ferón hijo de un rey de Egipto que llamaron Sosi tuvo una recia y muy grave enfermedad de la cual vino a quedar del todo ciego que fue para él la mayor persecución y trabajo que le podía venir al mundo tanto que no la tenía en menos que la muerte y haciendo por su parte todas las dirigentes posibles para saber si podía tornar a cobrar la vista que tenía perdida y no hallando los médicos consejos que la aprovechase acordó de consultar con grandes sacrificios los oráculos de sus dioses perdón los cuales le dieron por respuesta que después que hubiese sacrificado con gran devoción a un dios que entonces era reverenciado y servido en la ciudad de Heliópolis porque decían ellos que decía grandes milagros en aquel tiempo que pusiese los ojos en una mujer tan casta que no hubiese tenido pendencia sino con solo su marido y que luego sería sano del mal que en ellos tenía el texto el texto es absolutamente paralelo con alguna pequeña añadido de sorquemada el faraón probó primero con su propia mujer y después al no recuperar la vista fue probando sucesivamente con muchas y cuando al fin recuperó esto es lo que le interesaba estas son las analistas de Herodotos y cuando al fin recuperó la vista reunió a las mujeres con las que había hecho la prueba salvo aquella con cuya orina se había lavado recobrando la vista en una ciudad que en la actualidad se llama Tierra Roja y una vez congregada allí prendió fuego esa ciudad con todas ellas dentro por contra tomó por la gente a una esposa aquella con cuya orina se había lavado recobrando la vista Torquemada sigue absolutamente en paralelo Ferón cumplió luego lo que los dioses le dijeron sin faltar nada y teniendo confianza en su propia mujer trayéndola antes de sí para cobrar por ella la salud que le faltaba quedó como de antes sin ver ninguna cosa y luego hizo otra vez todas las principales mujeres del reino de Egipto las cuales no le aprovecharon más de lo que su mujer había hecho y viéndose por esto afligido y fatigado perdiendo toda la esperanza de la vista comenzó a probar de poner los ojos en todas las mujeres comunes sin que la aprovechase las prostitutas hasta que le trajeron una mujer de un hortolano y poniéndolos en ella tornó luego a ver de la manera que de antes como si no hubiera tenido mal alguno y haciendo quemar por esto a su mujer con otras muchas más principales se casó con la mujer del hortolano bueno el texto es absolutamente paralelo es decir está utilizando la traducción de Heródoto es decir el texto de Heródoto y la está adaptando pero claro de vez en cuando estos autores añaden oye yo no solamente lo copio añade en tono ciertamente un poco satírico satírico y misógino y dice Torquemada esto no está en Heródoto aunque no faltaron maliciosos que dijeron que en aquel mismo día que le habían reído se había casado con el hortolano y que si esperaban a otro día por ventura pero no hubiera ni tuviera la salud tan deseada porque no turra en ella la cantidad de todo el tiempo bueno esta es una manera jocosa un tanto misógena evidentemente de lo que añade Torquemada esto es lo que le entretenía a la gente leer incorporado al texto de Heródoto bueno otro cala descripciones geográficas o etnográficas costumbres y tradición es el caso de Pedro de Espinosa autor de un famoso soneto que podemos relacionar con Heródoto 4 181 o 183 donde se nos habla de una fuente maravillosa cuya agua fluye fría por la mañana el agua por la mañana está fría a pesar de ser una región tórrida y que en cambio se torna caliente al atardecer bueno está tomado del Cervantes Virtual la edición lo mismo el texto de Heródoto y el texto de Espinosa los amonios tienen la suerte de contar además con otra fuente cuya agua está tibia al alba y más fría a la hora en que el mercado se ve concurrido es un poco absurdo nada más llegar el mediodía el agua se vuelve extremadamente fría y a medida que el día va declinando remite su frescura y se va calentando al acercarse la medianoche en el momento en el que hierve a borbotones otra cosa extraña el comportamiento de esta fuente parece que justo cuando le da el sol está fría y cuando se va el sol está caliente texto de Espinosa en un poesía tienen los garamantes una fuente que por oculta calidad del suelo el agua tiene fría como hielo cuando la hiera el sol resplandeciente cuando el sol está fría más luego que en la mar moja la frente y el mundo se escurece y en el cielo tiende la negra noche el rico velo hierve y abraza como fuego ardiente una versión poética del mismo pasaje de Heródoto 4, 181 y nada más pasa la medianoche se va enfriando hasta la aurora este manantial es conocido con el nombre de la fuente del sol y ahora Espinosa añade incorpora como antes hacía el sector quemada así yo triste en fuente convertido de llanto estoy helado en la presencia de los ojos que son el sol que temo más luego que escurece mi sentido la escurísima noche de su ausencia en vivo fuego me consumo y quemo hay que aprovechar un pasaje y luego incorporan añaden otra circunstancia bueno voy a ir terminando pronto pasajes soníricos he seleccionado un caso en su obra Romances nuevamente sacado de historias antiguas el autor Lorenzo de Sepúlveda reúne una serie de tópicos medievales el CIL la conquista árabe de España y entre ellos encontramos una balada de Ciro balada de Ciro que es de influencia también de Heródoto que suena así Heródoto durante el primer año de matrimonio de Mandane con Cambice Astiajes tuvo otra visión le apreció que del sexo de esa hija suya salía una cepa y que esa cepa cubría así entera texto de Sepúlveda en la provincia de Media otro tiempo un rey había valeroso y esforzado que Astiajes se decía un sueño soñó ese rey en su lecho do dormía que en la parte natural de su hija nacer vía una vida con un salmiento que la base toda cubría otra vez un texto poético bueno curiosidades extraordinarias záumatas aparece una gran variedad de cosas curiosas la calidad de los metales fenómenos naturales tratamientos y remedios médicos en un autor como Pedro de Mejía en una edición de la sílaba de la varia elección de 1499 en Sevilla 135 cuenta la historia del rey Astiajes y Ciro que es uno de los pasajes más frecuentemente traducidos de Heródoto bueno voy terminando ya otros tópicos se refiere a ciertos relatos de guerras batallas relatos militares muchos historiadores utilizan relatos militares como topos literarios para describir un desfile o narrar una batalla o las hazañas de bravos soldados y capitanes por ejemplo Melchor de Santa Cruz y Dueñas compuso un título con el un libro con el título Floresta Española de Apotegma de Sentencias de Algunos Españoles lo mismo no voy a repetir Heródoto 7 226 texto de Santa Cruz según cuentan el hepartieta de Iéneses pronunció antes de que los griegos trabaran combate con los medos la siguiente frase es una anécdota que a todos nos resulta familiar le oyó decir a un traquinio que cuando los bárbaros disparaban sus arcos eran tantos que tapaban el sol debido a la cantidad de sus flechas pero él sin inmutarse ni conceder la menor importancia a la enorme potencial de los medos contestó diciendo que la noticia era francamente buena pues si los medos tapaban el sol combatirían ellos con el enemigo a la sombra son tantas las flechas que os cubrecen el ruido bueno pues estupendo si luchamos a la sombra en la segunda parte de la floresta diciendo a los soldados a su capitán que eran tantas las saetas que eran sus contrarios que cobijaban el sol respondió ventaja les tenemos en pelear a la sombra la anécdota está otra vez recogida y esta es muy familiar muy conocida bueno este texto de Herodotos puede haber sido el modelo de Cicerón la astusculana ecuivos unos cum persas hostis incollocus discris de gloria solen prello culorum multitudine sagitorum non videvitis inumbra igitur incuit pugnabium es la misma anécdota por tanto combatiremos en la sombra bueno otros ejemplos que no voy a citar aquí vamos simplemente los recogidos Juan de la Encina triunfo del amor Juan Rodríguez del Padrón el triunfo de la zona sobre Midas y Sardanápalos Cristóbal Suérez de Figueroa a plazo universal de todas las ciencias y letras Sánchez del Bercial el libro de los ejemplos por ABC y Juan Timoreda en el Patranuelo ahí hay ejemplos muy paralelos de lo que de lo que se ha intentado exponer bueno termino ahora ya ahora sí que termino algunas conclusiones un poco por redondear esto para una mayor comprensión o mejor comprensión del legado de Herodotos que supone el Renacimiento Español hemos categorizado en esta tipología que ahí vuelvo a recoger y me la voy a saltar porque no lo voy a repetir otra vez bueno la inmensa mayoría de nuestros textos españoles refleja una intención moral de sus personajes al tiempo que sus perfiles históricos suelen ser meramente anecdóticos o difusos y carentes de rigor es decir Herodotos no es un autor excesivamente riguroso y precisamente es más anecdótico un poco novelesco esto es lo que a los traductores y a los adaptadores les ha interesado la exótica entrevista entre Solón y Creso que tiene mucha tradición en toda la literatura antigua y medieval y relacentista etcétera quien es el hombre más feliz le preguntó Creso a Solón el sabio pensando que eres tú Solón no tú no eres ah pues seré el segundo pues tampoco segundo pues seré el tercero pues tampoco seré el tercero hasta que no mueras no te llegue el último como de tu vida nadie puede decir si has sido feliz bueno la justicia de Cambises la singular niñez documento de Ciro reproduce una suerte de multicolor tapiz de tonos espedronantes en estos autores habitualmente los autores no citan su fuente no dicen que esto es obra de Herodotos curiosamente muchos de ellos aunque no lo hacen por mala fe sino por el plurito de presentarse ellos mismos como autoridades de tan ingenuas historias en lo que ellos frecuentemente tampoco lo declaran esto bueno ahí tenemos la referencia de esto de Méndez Pelayo y por mi parte nada más muchas gracias y si queréis preguntar algo o alguna pregunta pues todavía tendríamos cinco minutos muchísimas gracias profesor pues como Orfeo que hemos dicho hemos estado pendientes de esta sesión tan completa sobre Heródoto le agradezco especialmente esa síntesis de Renacimiento Español con esa foto del Palacio de Carlos V en Granada que me parece una de las cosas más bonitas que hay en Granada con permiso del alambre y todo esto y la mención a la Universidad de Alcalá a Nebrija por cierto que este año estamos celebrando el centenario los 500 años de su muerte Cisneros su Biblia Políglota una cosa prodigiosa que merecería en efecto una conferencia completa todo ese repaso por las ediciones y traducciones de Heródoto nos ha sorprendido que muchas de ellas procedan de la traducción latina de Lorenzo Vala y luego sorprendente también que la traducción española completa sea tan sumamente tardía posterior incluso a todos estos referentes y bueno esta última parte de la conferencia estos estudios de recepción que ahora son tan interesantes tan importantes y estos autores que realizan esas traducciones con un amplificatio claramente moralizante pues creo que han resultado de lo más clarificador tenemos tiempo para preguntas o comentarios siempre un primero venga si no hay nadie es porque ha sido meridianamente claro ¿no? bueno a ver Oscar sí gracias por la conferencia que me ha resultado particularmente interesante en el campo de interés sobre la traducción y me sorprende como decía Maribel lo tardío de la traducción en España sobre todo porque la temática que aborda el voto no solo la tienda sino también el encuentro con otras culturas claro cuando en pleno de nacimiento con el descubrimiento de América hubiera sido una lectura fabulosa una forma de encontrarse con gente completamente ajena no sé no sé si quién de dónde podrían estar lleno probablemente sé que esto no tiene por qué tener una respuesta ni no sé si ha reflexionado sobre ello si es que a lo mejor tenían algún traductor francés de cabeceras la traducción latina de Roberto Bala ¿por qué? los potentes que eran los traductores en la época de Felipe II que venía muy bien remarcado ahí en el esquema que ha hecho no le dedicaron su espacio a el todo se suele o sea claramente se hace notar no se ha hecho notar que efectivamente que siendo un autor que luego tiene mucha presencia en autores a partir de traducciones etcétera el interés ha sido solamente relativo y además incompleto si hacemos hincapié en que la primera traducción completa ha habido que esperar hasta el siglo hasta el siglo XVIII prácticamente ¿no? se argumenta eso que antes decía de que quizá al ser jónico algunos de estos autores tenían mayor dificultad en conocer los rasgos lingüísticos del dialecto jónico más habituados ellos al ático pero tampoco parecería una en fin una dificultad absolutamente escandalosa ¿no? escandalosa queda un poco confuso el porqué quizá también otros dicen la extensión demasiada extensión que algunos libros pueden ser un poquito menos amenos el libro segundo está dedicado a Egipto la reconstrucción de las pirámides todo eso parece que tiene cierto interés pero otros pasajes les parecían quizá de menor interés pero no hay una razón categórica contundente que justifique esa escasa presencia al principio y en cambio luego de ese catálogo de autores que he citado alguno de ellos con ejemplo y otros simplemente los nombres es que luego viene un enorme un vivo interés por las traducciones por conocer Heródoto pero vía traducciones indirectas no hay una explicación clara contundente ¿no? venga alguien más sí, por favor me ha sorprendido la solución que has creado en la que era un padre ¿podrías explicar un poco la primera parte? que has hecho al principio una mención de que alguno de los traductores le había llamado en la que era un padre el padre de las mentiras sí eso lo puede en la que era un poco sí, eso probablemente es sí es muy frecuente los autores estos voy a decir algún otro ejemplo de Fernández Laguna el traductor de Dioscóris la materia médica de Dioscóris Oscar también conoce esta anécdota ellos se jactan mucho le dice dice Fernández Laguna en la epístola en un cupatorio la carta dedicatoria al 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 rey le dice me he ocupado de hacer esta traducción para que que ya está hecha en lengua latina y en francés etcétera para que el el pueblo español para que España en España esté hecha una traducción la mejor que han visto prácticamente en cualquier momento y casi en los tiempos pasados futuros y venideros ellos no se no se cortaban en absoluto en decir que lo mío es exactamente lo mejor eh y es que estoy intentando hacer memoria de la cita literal de ese pasaje y por ello puede jactarse España que la tiene traducida y mejor que las otras lenguas a su lengua castellana etcétera este era un poco lo normal el traductor italiano eh y francés de esa misma obra eh dicen a su vez en su dedicatoria las traducciones de los demás son malísimas la única buena fiel etcétera es la mía esto era una práctica relativamente común probablemente algún pique desde luego la traducción de Balla y Balla como traductor es eh estupendo eh que Estefanus eh le critique de esa manera que no es ni traducción ni traducción ni escrupulosa ni falta de escrupulosa ni fiel ni infiel eso es probablemente una parte de ejercicio literario de eh de este eh celoso eh eh traductor venga más yo sí pues sí preguntando eh no es una pregunta que tenga que ver con esto directamente sino he explicado un compromiso eh al comienzo de la conferencia he hablado de como práctica habitual de los traductores eh a partir del francés y del italiano en su momento eh yo creo que eh con la escuela de filólogos clásicos que hay en España esa costumbre ya se había superado eh claro ahora ahí menos se le da menos importancia a las clásicas eh que opina yo voy a ser muy en concreto del hecho de que vuelvan a traducir eh textos como la hilera textos como la odisea en editoriales que tienen mucho prestigio y que se le da mucho mucha cancha eh pública ¿no? en los medios no directamente de frío sino directamente sino a través del inglés es una pregunta bastante bueno eso ha sido y además tú también has tenido esa experiencia ¿no? en sus trabajos etcétera de que eso ha sido una práctica bastante general eh de don Juan Valera eh se contaba la anécdota eh de que bueno hay muchas anécdotas el es griego y esto no hay que lo entienda y no se lee hay que traducirlo o bien del latín o bien de una traducción una lengua vernácula eh esa frase eh está recogida en el libro de Luis Geil en el panorama el en el panorama eh iba a decir antes algo que se me ha ido a la cabeza ahora mismo ah sí de la oposición de Miguel Dunamuno eh cuando se presentó a la cátedra de griego de Salamanca y estaba en el tribunal Juan Valera eh eh y parece que tampoco don Miguel Dunamuno tenía grandes conocimientos de griego a pesar de que le hicieron catedrático de griego y cuenta eh se cuenta la anécdota se cuenta por lo menos la anécdota de que le dijeron hombre pero como van vamos a hacer catedrático de griego a Miguel Dunamuno si tampoco tiene mucho currículum académico en griego ni las traducciones que tiene por ahí no son más que adaptaciones y sus obras son obras de teatro pero que son solamente tangencialmente tienen que ver con la original griego etcétera y se cuenta la anécdota de que dijo bueno de los candidatos que hay ninguno sabe griego pero por lo menos un amuno puede que aprenda o sea que es que la situación eso lo analiza muy bien Luis Gil en el libro el panorama es decir el conocimiento del griego era francamente muy 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 escaso y era mucho más cómodo ágil pues coger una mala traducción francesa o hacer una traducción mala de una versión francesa y eso ha estado vigente como sabemos hasta en España hasta el siglo XX prácticamente bueno en el siglo XXI y en el siglo XXI también se ha recuperado esta esta traducción muy bien no lo sabía no lo sabía otra vez a esto con los traductores que hay en España bueno esa labor que se hizo que hizo su generación de traducción tremenda la paradoja que también lo ha comentado muchas veces el profesor García Gual por ejemplo y tal de que justo cuando en España tenemos los peores problemas de estudios para las clásicas es cuando mejores y más traducciones hay de los doctores clásicos en el país es decir que hay buenas colecciones varias colecciones buenas justo cuando 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 vosotros lo sabéis y mejor que yo incluso pues en los planes de estudio está cada vez más en precario muy bien Paloma Paloma gracias por esta buena conferencia es un placer y reiterar ese y en fin gracias y simplemente un poco de las que han hecho antes porque es verdad que en el área de si claro viene la tradición que es un poco lucianesca también por comentar algo el padre de la historia se lo llama Cicerón pero el propio Heródoto en sus escritos pues en fin también miente también miente y Luciano se hace eco de que entre los historiadores y entre los poetas el primer mentiroso ha sido Homero que ha sido este creador del personaje Ulises que no hace más que mentir y engañar y contar mentiras etcétera etcétera Luciano termina diciendo eso de manera tan satírica y tan simpática al mismo tiempo todos los historiadores que me han precedido han dicho que van a escribir historias serias rigurosas objetivas imparciales etcétera etcétera yo en cambio como voy a escribir mentiras pues nadie me puede acusar de que miento porque yo mismo declaro que lo que voy a escribir son mentiras y que son cosas que ni han sucedido ni van a suceder ni pueden suceder porque me las estoy inventando bueno ese tema del padre de la historia mendad no mendad narrador de mentiras narrador de va en el género va en el género pues si no hay nada más les emplazamos el próximo martes muchas gracias gracias profesor gracias 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 aplausos 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 aplausos